Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales de Diario Criterio. Estamos aquí desde el High Festival, mi nombre es Arantxa Díaz y tengo el gusto de estar con Camila Sosa Villada. Vamos a charlar un ratico sobre la literatura, la escritura, el teatro y un poco como todo lo que se hace en el marco del High Festival. Camila, mucho gusto, un placer tenerte con nosotros. Para arrancar, ¿cómo te has sentido en Cartagena en estas horas que has estado acá? Ay, a gusto, con calor. Esta mañana desayuné butifarras y yo creo que ya estoy en plan de recuperación de adicción a la butifarra. Qué delicia, oye. Y viendo unos hombrotes, todos guapotes y fortachones. Qué lindos son. Sí, es la primera vez. Ya me habían invitado a la Filbo dos veces que se cayeron por la pandemia, dos años seguidos. Y luego aquí en el High Festival también, pero ha sido todo virtual. Qué chido. Bueno Camila, hablemos inicialmente de la escritura. Bien. Tú has planteado en otras ocasiones que la escritura es un acto transformador, transformador. Pero, ¿qué representa la escritura para ti? Bueno, es una incógnita. Una intenta encontrar respuestas a esa pregunta constantemente porque también muta esa, también se transforma esa respuesta. Yo creo que lo único que prevalece es la incógnita, el no saber a dónde una se está metiendo. Luego también es una forma de hacer lenguaje. Yo creo que hacer lenguaje es de las cosas más poderosas que una persona puede hacer. Yo lo hago en el teatro, lo hago cuando canto, también lo hago cuando escribo. Y es algo además que no me puedo quitar de encima, por mucho que lo intente o que quiera. A veces dejar de pensar con mentalidad de escritora, si se quiere, o de ver lo que sucede a mi alrededor pensándolo en términos de escritura. Bueno, pero no me lo puedo quitar, así que es un poco una cárcel también. Vivir en esa cárcel, publicar libros y estar un poco en torno de la escritura todo el tiempo, no solamente para publicar, sino esta escritura, que es para una. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo te mueves en ese mundo de las letras que a veces te encierran pero que también te liberan? Bueno, lo primero es que el hecho de hacer palabras, de hacer lenguaje, es un acto liberador, eso, claro que sí. Luego yo no le pido mucho, ¿sabes? Por lo general me ven travesti y dicen, ay, ella lo que está haciendo es transformar su dolor, ¿verdad? Es convertir el dolor de su historia en un libro muy poético, etc. Yo no sé si hago mucho eso, ¿sabes? Yo creo que no sé muy bien lo que hago. Respecto a ser publicada, bueno, yo lo disfruto mucho, siempre me ha tocado hacer cosas que parecía que nunca iban a pasarme a mí. Es decir, yo de repente hice una obra de teatro y el año siguiente yo estaba filmando con Rodrigo de la Serna una película o luego yo fui publicada por la misma editorial que publicaba a Marguerite Duras y yo la leía cuando era chica o editada por Juan Fon, que es uno de los escritores más importantes de mi país, etc. Entonces, bueno, esas cosas me divierten, me entusiasma además ser como una figurita pasajera ahorita del ambiente literario y ponerlos nerviosos a los escritores que dicen, ay, pero cómo esta persona va a estar escribiendo y va a estar siendo leída esta persona, yo que soy escritor y a mí, ¿quién me lee? Bueno, eso me divierte mucho y también hay algo de la perpetuidad del lenguaje de las mujeres de mi familia, de las travestis que yo conocí a lo largo de todos estos años, de la que yo no me quiero desprender y que me gustaría que siguiera pasando de generación en generación y así como me llegó a mí, hacerlo pasar a otra y a otra y a otra y a otra. Hay fragmentos de tus libros que cuando uno los lee inmediatamente viene escena de teatro o que uno piensa, esto se tiene que leer en voz alta, ¿no? Me ha pasado mucho y lo he sentido y es como, más allá de leerlo en la intimidad y en el acto, es como esto, me encantaría leerlo en voz alta y no sé qué tanta relación tiene eso con el teatro. ¿Cómo crees que se configura un poco la escritura, la forma de escribir con lo que haces en el teatro? Bueno, yo creo que sí, que es mucha la relación, que lo decía recién en una entrevista que estaba haciendo antes, el lenguaje oral es mucho más libre que el lenguaje escrito, ¿sabes? Fluye mucho mejor, no está atado a reglas semánticas, a reglas sintácticas, a reglas ortográficas. Es decir, la sintaxis fluye, la palabra es la que va buscando en el medio su salida, su puerta de salida hacia la luz, si se quiere. Entonces, hay algo de eso que yo defiendo muchísimo respecto a la oralidad en la escritura. De hecho, ahorita en el libro que va a salir en marzo, en la contratapa, la editora puso algo así como, bueno, algo de la tradición oral que parecía descuidada y que volvió a aparecer en este libro. Y a mí me honró cuando lo leí, yo dije, ah, es lo mejor que pueden decir de esos relatos. Porque además yo he estado siempre en contacto con mujeres muy cuentacuentos, es decir, mujeres que, aquí se dice mamar gallos, ¿verdad? Sí, 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 mamar gallistas. Mamar gallistas, ¿verdad? Bueno, cuentacuentos así mentirosas y que inventaban chismes sobre las otras y historias, etc. Y las travestis, inteligentemente, hacían lo mismo. Entonces, bueno, yo le tengo mucho respeto a la oralidad. Ya luego también hay algo que se dice, es como decir, bueno, si está escrito como una prueba, ¿verdad? Ahorita yo lo veo en las capturas de los celulares. Dicen, ah, pero yo tengo la captura de tus palabras, ¿verdad? Y eso hace que se reste importancia a la palabra o a la palabra dicha y, sobre todo, a las posibilidades de mentira que hay en la escritura. Es decir, no porque esté escrito no significa que sea una mentira. Claro. Y ni a la historia. Pero además igual la oralidad también nos permite eso, mentir. Mucho más y con más arte. Hay algo sobre la memoria y sobre dejar constancia que narras en El viaje inútil y es cuando dices que la escritura nunca va a alcanzar la velocidad. Sí, la escritura nunca va a alcanzar la velocidad del tiempo y de la memoria. ¿Por qué crees esto? Porque yo, mi cabeza es muy rápida, ¿sabes? Yo, mi mente va miles de kilómetros por hora, entonces no alcanzo a escribir todo lo que se me va ocurriendo. Es tan sencillo como eso. Mira, hace un tiempo, cuando yo era niña, tenía un problema que yo hacía así cuando hablaba, ¿sabes? Parpadeaba rapidísimo. Y mi mamá pensó que yo tenía un problema neurológico. Me llevó a un neurólogo y le dijo, no, es que eso es porque la cabeza le va más rápido. Entonces, además, se piensa en la memoria como en algo estático, algo que no se transforma incluso por lo que sucede ahora mismo, ¿sabes? Y eso es una trampa muy grande porque la memoria es de las cosas más móviles que existen, de las cosas que más se transforman en la estructura del lenguaje. Es decir, incluso para hablar de una vida es necesario traicionar esos recuerdos, traicionar esa memoria, como lo he hecho yo en los libros que he escrito, ¿verdad? Que la gente por lo general piensa que son autobiográficos, pero yo lo que he hecho ha sido traicionar todo eso para armar una historia. ¿Traicionar a la memoria? Sí, claro que sí. ¿Y si la memoria, si la escritura no va al ritmo de la memoria, para qué escribir? Ay, porque no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. ¿Sabes? Mira, en Año Nuevo yo me junté con unos amigos a pasar a festejar, a brindar. Bueno, yo cociné, hice mole, compré champán y luego unas drogas para estar ahí todos bailando, etc. Y en un momento yo dije, pero yo esto lo tengo que estar escribiendo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Hay algo que no se puede evitar en todo esto. Y eso es, por un lado, un alivio, porque no tengo que estar pensando en sostener una vocación o en sostener algo que ahorita se ha convertido en un trabajo para mí. Pero a la vez sigue siendo una cadena muy pesada que me arrastra. Incluso yo siento, a veces me amarga, a veces es, el proceso es de una amargura muy grande, de una incertidumbre muy grande, sobre todo por esto que yo hago, que es sostener la oralidad en la escritura. Que es decir, bueno, ¿a dónde va esto? ¿A dónde estoy parada? Yo cada vez que tengo que editar un libro es un sufrimiento, un dolor, unas ganas de decir, yo quiero actuar más, quiero volver a hacer otra cosa. No quiero escribir, no quiero actuar, no quiero estar sometida bajo la lectura de un editor o de un director de teatro, de lo que sea. Bueno, eso también me sucede. La actuación y la escritura son algo que ha estado permanentemente en tu vida. ¿Cómo se entrelazan y cómo te transforman esas dos artes? Bueno, lo primero es que me transforman económicamente. Es decir, la escritura me ha dado la posibilidad de tener dinero, de viajar en primera clase, supongo que cosa que no me había sucedido antes. La actuación también me ha dado de comer durante muchos años, me ha dado prestigio, algo que no me daba la prostitución. Algo que no me daba la prostitución ni los clientes me lo ha dado la actuación, un prestigio, un nombre, un departamento, las comodidades ordinarias y mezquinas que tenemos todos. Bueno, por supuesto eso lo ha hecho. También ha transformado de alguna manera mi manera de reflexionar. Porque yo ahorita todo lo leo con ojos de, yo digo de escritora, luego también puede ser de actriz. Yo, esta cosa como de chisme, de estar todo el tiempo mirando cómo se mueve la gente a mi alrededor, qué cosas suceden, cómo se comporta un hombre luego después de hacerme el amor. Si se da vuelta o no se da vuelta en la cama, si se levanta y se lava inmediatamente o si se queda conmigo. Esas cosas han ido profundizándose con el tiempo cada vez más y a la vez el ver que con eso se puede hacer dinero, yo ya no lo quiero soltar. Camila, para ir cerrando, viene una novela nueva. Un libro de cuentos. Ok, cuéntanos de qué trata, de qué va. Bueno, se llama Soy una tonta por quererte, sale en marzo en los países donde el planeta tiene su sede, es decir, en Colombia, en México, en España, en Perú, en Argentina también. Son nueve relatos. Bueno, hay una mujer que hace, se alquila en los noventas, se alquila para ser novia de hombres que no pueden salir del clóset. Entonces, ella les hace como todo el circo para que ellos sostengan su estatus quo. Ahí está la historia de Cotita de la Encarnación. Cotita de la Encarnación fue la primera travesti que mató la Inquisición aquí en Latinoamérica, en México. Hay una historia sobre Billie Holiday y dos travestis que fueron amigas de ella. Yo leí en sus memorias, ella lo cuenta muy breve, ella dice, bueno, tenía dos amigas travestis que le pedían ropa prestada y luego terminaban en la cárcel y ella tenía que ir a buscarlas para recuperar sus vestidos o sus visones, etc. Entonces, a partir de esa historia yo escribí todo un cuento con Billie Holiday y esas dos travestis. Hay una travesti que termina en un convento rescatada por unas monjas. Bueno, tiene un poco de fantástico, que es algo que a mí me gusta mucho. Yo digo fantástico, ciencia ficción también, si se quiere, una ciencia ficción latinoamericana. No tan industrializada como la norteamericana o la europea, pero una ciencia ficción al fin. Y luego también va a salir un libro que es una especie de ensayo con ediciones documenta, que es la editorial del viaje inútil. Un ensayo también poético sobre los buscavidas, que son los vendedores ambulantes. Esos son los dos proyectos que tengo. Perfecto. Camila, ¿qué es indispensable a la hora de escribir para ti? La soledad, la inteligencia. La soledad, la inteligencia y la absoluta falta de respeto sobre una misma y sobre su trabajo. Es decir, no tomarse en serio jamás, estar siempre leyéndose con ojos cínicos, con mucha ironía. Eso. Bueno, Camila, muchas gracias por el tiempo. Te pido, porfa, que le mandes un saludo a nuestros lectores de Diario Criterio. Hola, lectores de Diario Criterio. Les mando un beso grande. Léanme, porque yo quiero seguir siendo rica. Así que compren mis libros. Muchas gracias. 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 Gracias.